Mi nombre es Marcela Rodríguez y soy socia del estudio PQR. Nosotros en esta casa FOA nos tocó desarrollar y proyectar y desarrollar la vivienda de un deportista. Elegimos un nadador. La cocina se completa con la parte del estar, donde contamos con un mueble de TV, que tiene detrás de él escondido una especie de bar. Y en la parte baja tenemos un mueble de apoyo, que como el espacio es reducido para contar también con una mesa, cuenta con un herraje pivot que parte de la tapa gira a 90 grados y se transforma en una mesa. Entonces uno puede girar y preparar una mesa para comer, y cuando termina esta función lo vuelve a plegar y queda como un mueble del estar. Después tenemos un fuelle entre el sector público y el sector privado, en donde nosotros armamos todo el placar del deportista, porque en especial los nadadores tienen como muchos accesorios que nunca se sabe dónde colocar. Entonces le armamos un placar específico para todo lo que son las manoplas, los pull boys, las tablas, las aletas, todo. Todo lo que es la parte de guardado de los accesorios del deportista. Como es un placar reducido, también tenemos una puerta que puede cerrarlo completamente o se esconde al costado cuando lo queremos tener abierto. Este es otro sistema de jáfeles que nos permite tener el placar, que no moleste la puerta cuando está abierta. Se pliega completamente y se esconde en un lateral.